Para serte honesta, no sé qué tan posible sea que nos vendas tus productos. Ya tenemos proveedores y no pensamos cambiarlos. Entiendo, Elena. Y me imagino que llevas muchísimos años con ellos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué me gustaría? Que hagas una degustación. Y entonces decidas. Te garantizo que no tienen competencia. Son deliciosos. Natalia, no creo que a mi marido le guste que haga negocios contigo. Entiendo la razón, Elena, pero vamos, entre mujeres debemos apoyarnos, ¿no crees? Desafortunadamente, el robo que cometió tu marido no habla muy bien de ti. ¿De mí? Pero fue Adrián el que robó a todos y ya está en la cárcel. Y el hecho de que yo haya sido su esposa no me convierta en una ladrona. Natalia es una mujer honesta, íntegra. Le estás juzgando injustamente. Mi esposo confió en Adrián y él lo traicionó. Yo tengo todo el derecho del mundo en no querer sostener ni la más mínima relación con ese delincuente. Sorry. No puedo ayudarte. Me da tanta rabia pensar que algún día fui amiga de personas como tú. Me da asco la hipocresía que manejan tú y todos los de tu clase. Qué bueno que aceptes que ya no perteneces a nuestro círculo. Yo en algún momento tuve dinero y comodidades, pero nunca fui mezquina ni le di la espalda a mis amigos. Y ojalá siempre vivas así de bien y no tengas que pasar por lo que yo estoy viviendo. No está nada padre que la gente andan diciendo que Chente y mi mamá tienen un romance. Ya, ya, Regis. La neta es que el barrio es así. Cuando hay un chisme caliente. A Olga será la que le encanta hablar mal de mi mamá con todo el mundo. Y ahora, como anda con Juan Gabriel, andan diciendo puras mentiras. Mira, mi carnal se pasa de bruto, me cae. Pero pues hay que ver lado bueno, Regis. ¿Te digo algo de neta? A mí sí me date que Chente está enamorada de tu jefa. ¿Qué? Chalengos, creo que la regué. ¿Cómo sabes que tu hermano está enamorado de mi mamá? Pues desde que mi carnal retachó de Valle de Bravo, anda echando suspiros. Ay, Viste, tú también te creíste los chismes del barrio. ¿Sabes qué? Nos vemos. Ay, amiga, los negocios son así. Algunas veces se gana y otras se pierde. Sí. Supongo que tienes razón. De todos modos, te agradezco tu apoyo, Fer. Solo prométeme que no te vas a rendir, ¿sí? No puedo rendirme, te lo prometo que no. Yo lo voy. ¿Quieres uno, verdad? Sí. Tómalo, tómalo, Fer. Ay, ay, ay. Híjole, de lo que se perdió Elena, ¿eh? Está buenísimo. Sí. Qué bueno que te gustaron. No te olvides que mañana es la cita de Doña Magos, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí estaremos puntuales, amiga. Ana, ¿puedo agarrar otro? Ay, claro, los que quieras. ¿Y cómo viste, Omar? Completamente atormentado por lo que sucedió con esa mujer. Pues, tiene que encontrar la fuerza para superarlo. Elías, yo estoy cumpliendo mi parte del trato. Pero tú quedaste en ayudarme a recuperar el dinero que Adrián me robó, pero no veo avances. Mi gente está investigando, no te preocupes. Créeme que no eres la única a la que le interesa destruir a Adrián. No puedes permitir que salga de la cárcel, Elías. Me temo que no lo voy a poder evitar mucho tiempo. Está comprando gente, Verónica. Lo que no entiendo es, ¿cómo pudiste ser tan descuidada? Confié la seguridad de mis cuentas en la persona equivocada. Pero ya resolví ese asunto. Verónica, dejé listo tu equipaje y debemos estar en una hora en el aeropuerto. Nos terminamos esta copa y nos vamos. ¿Por qué te he pedido, Elías Haddad, que fueras a Londres? Quiere que alguien controle a su hijo. Y yo necesito que él me ayude a solucionar el desastre que tú provocaste. Verónica, perdóname. Yo nunca voy a poder ser como tú. Me falta inteligencia, me falta astucia. Yo nunca me di cuenta que Pedro me estaba atendiendo una trampa. ¿En serio creíste que te sedujo por tu linda cara? Eres tan patética, Tania. Tan poca cosa. Perdí mi tiempo contigo, intentando hacer de ti algo parecido a mí. Y nunca me di cuenta que la manzana estaba podrida. No digas eso, por favor. Tú eres mi ejemplo. Todo lo que yo quiero ser en la vida. Los errores se pagan, Tania. Confío en ti. Te creé una experta en sistemas capaz de mover y esconder mi dinero. Y por tu maldita culpa perdí una fortuna. Yo sigo restriendo los movimientos. Yo te juro que voy a encontrar tu dinero. Es muy tarde para eso, Tania. Y ya no tienes que preocuparte más por tus errores. Tranquila. El veneno es muy rápido. No es la primera vez que lo utilizo. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! 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 Lo único que lamento es que no seas parte de mis rosales favoritos. Ay, Tònia. ¿A dónde vamos a ir? Al teatro y después a cenar. Quiero que te distraigas, que pienses en otras cosas. Necesitas superar lo que pasó. ¿Y lo hace solo porque mi papá te lo pidió? Los buenos amigos se apoyan. Mi papá quiere evitar que te vengas abajo. Eres su heredero y tiene muchas expectativas puestas en ti. Algo como lo que yo hice no se puede superar ni olvidar. Claro que se puede amar. Y yo te voy a enseñar cómo. ¿Puedo pasar? Claro, mi amor. Ay, qué bonita sorpresa que vienes a verme. Mami, vine para quedarme contigo. Hablé con Andy. Miguel y yo queremos que estés aquí sola. A ver, mira, mi amor. Yo no estoy sola porque tengo tu abuelita, pero me da muchísimo gusto que otra vez estés aquí conmigo. Mami, estás triste, ¿todo bien? Sí, solo estoy un poco cansada. Eh, quiero preguntarte algo, pero no sé, creo que no debería. Entonces, a la que le pasa algo es a ti, ¿verdad? Cuéntame, mi amor, ¿qué sucede? Ma, ¿es cierto que pasó algo entre tú y el señor Chiente cuando fueron a Bahía del Bravo? No entiendo por qué me preguntas eso. No, solo quiero salir de dudas. No, a ver, tú... ¿Tú crees que yo me acosté con él? No, eso es lo que piensas, mi amor. Quiero saber de dónde estás sacando eso. No, no te enojes conmigo. No, 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 es que lo siento, mi amor. No puedo reaccionar de otra forma. No, perdón. No, quiero saber, quiero saber de dónde lo sacas. Pues que eso fue lo que me dijo Juan Gabriel. No sé. A ver, quiero saber qué te dijo exactamente. Dime, por favor. Me contó, me dijo que tú y el señor Chiente son amantes. ¿Qué? ¿Cómo se atrevió a decirte eso? Y PPP piensa que su hermano es enamorado de ti. ¿Es cierto? ¿Sabes qué? Ahora mismo voy a aclarar las cosas.